Movimiento en la zona Los azules en la esquina Todos rebeldes sin diploma Te apuñalan, te asesinas Papi, nosotros vamos sin máscara Le entramos sin miedo, no nos pasa nada Salimos con todas las armas cargas En mi barrio la droga, la máscara Tú que hablas de mí si no me conoces Tú eres un hablado, solo escuchas voces A la calle no le tienes respeto Todo tu barrio te ha visto corriendo Te corta en la mano si roba tu techo Porque eres un chivato Quitando a tu madre para hacerte el malo No la pasas mal, tú no eres honrado Tú no has dormido en la celda aislado Al juez Miguel que lo cure lo malo Por haberme encerrado Módulos estoy callado El frío en los barros del olvidado Mi madre me perdona los pecados Siempre me cuida, nunca la fallo Me visitaba, estaba llorando Me siento roto, no aparentando Una sonrisa la estaba calmando Quitando a tu madre para hacerte el malo No la pasas mal, tú no eres honrado Tú no has dormido en la celda aislado Movimiento en la zona Luz azul en la esquina Dos rebeldes sin diploma Te apuñalan, te asesinan Papi nosotros vamos sin máscara Le entramos sin miedo, no nos pasa nada Salimos con todas las armas cargas En mi barrio la droga, la máscara Movimiento en la zona Luz azul en la esquina Dos rebeldes sin diploma Te apuñalan, te asesinan Papi nosotros vamos sin máscara Le entramos sin miedo, no nos pasa nada Salimos con todas las armas cargas En mi barrio la droga, la máscara Purchase your tracks today ¡Suscríbete al canal! Gracias.